Muchas gracias, Mariel Cecia, en la capital de la república. Estamos completamente en vivo y en directo desde Ciguatepeque para darles a conocer resultados, porque continúan más operaciones policiales de investigación en la zona central. Dos personas capturadas y de comiso de un arma larga de uso prohibido aquí en Ciguatepeque. A continuación, escuchemos las declaraciones del jefe de la Policía Nacional Preventiva, el subcomisario Aníbal Serrano Nieto. Bien, estamos en la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque con el subcomisario Aníbal Serrano Nieto para que nos dé mayor información sobre más resultados de acciones policiales de investigación aquí en la zona central. Este es un informe especial. Bien, estamos en la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque con el subcomisario Aníbal Serrano Nieto para que nos dé mayor información sobre más resultados de acciones policiales de investigación aquí en la zona central. Ya hay personas detenidas y también de comisos. Buenas tardes. Primeramente, le damos gracias a Dios por este nuevo día. A ustedes como medio de comunicación también agradecemos esa cobertura que hacen al trabajo realizado por la Policía Nacional precisamente aquí en el distrito 32 de Ciguatepeque, Comayagua. Queremos informar a la población a través de su medio de comunicación que la Policía Nacional aquí en el distrito 32 de Ciguatepeque continuamos ejecutando nuestras operaciones policiales militares con el propósito de seguir brindando seguridad a la población. Como resultado de las diferentes operaciones que se han ejecutado el día de hoy, viernes 14 de mayo del presente año, en la colonia Millennium, Los Pumas, municipio del Rosario, Comayagua, se le ha dado detención a una persona del sexo femenino por tener orden de captura pendiente por el delito de robo con violencia agravado. Esta femenina había sido detenida anteriormente por el delito de tráfico de drogas y se le seguía un proceso investigativo por parte de la Dirección Policial de Investigaciones en cuanto a varios robos que se habían suscitado tanto aquí en el municipio de Ciguatepeque como en el municipio de Taulavé. Y el día de hoy se le ha dado detención por tener esa orden de captura pendiente. Asimismo, mediante trabajo coordinado, funcionarios de la Policía Preventiva, DPI, DIPOL, se le ha dado detención en la colonia 3 de Septiembre, municipio de Ciguatepeque, una persona del sexo masculino, por suponer la responsable de la comisión del delito de porte ilegal de arma de fuego, ya que mediante un registro realizado se le ha decomisado un arma de fuego tipo fusil calibre 22 milímetros. Ambas personas están siendo puestas a la orden de la autoridad correspondiente, continuando con el procedimiento en base a ley. Muchas gracias al subcomisario, Aníbal Serrano. Bien, son las declaraciones del subcomisario, Aníbal Serrano Nieto, jefe de la Policía Nacional Preventiva, aquí en la ciudad de Ciguatepeque, con este informe sobre el resultado de fuertes operativos. Continuamos siempre monitoreando toda la zona central en horas de la noche y madrugada para cualquier información y darla a conocer al estilo de HCH Televisión Digital. Si no hay consulta, compañeros, retornamos a estudios en la capital de la República. Gracias a Ricardo Castro desde Ciguatepeque, pero establecemos un nuevo contacto con Ángel David Muñoz. Al inicio de este espacio habíamos reportado cuatro personas muertas en un accidente de tránsito. En este momento, Ángel David ha terminado la actividad en la zona, en el sector de Nueva Frontera Santa Bárbara, y se confirma que...